Saludos amigos, mi nombre es Kikeon. Vean, este video lo he hecho por la pregunta que me hizo un suscriptor en la serie de videos Pregúntale, que es una serie que estoy poniendo aquí cada dos meses, cada mes y medio, publico siempre todas las preguntas que me hacen te estoy poniendo aquí en la tarjeta el último video porque de aquí a dos semanas estoy grabando un nuevo Pregúntale y ahí pueden hacer las preguntas. ¿Qué pregunta me hizo este suscriptor? ¿Cómo puedo aplicar un leak neoclásico a una canción comercial? Pues la pregunta no es tan fácil de resolver porque lo que nosotros escuchamos casi siempre en las canciones de power metal o neoclásico están en tonalidades menores y si yo tengo una canción por ejemplo que es de rock comercial que está en re mayor como vamos a ver entonces va a ser complicado. De hecho que no estoy diciendo que en la música clásica o en la música erudita no se usen melodías basadas en tonalidades mayores. No, sino que el power metal, porque ese alumno me dice Kike, pero quiero poner mis leaks neoclásicos pero no puedo. Pero no puedes porque el power metal metal y el metal neoclásico todo es en menor y poner algo, un sonido menor a uno mayor hay que hacer algunas modificaciones. Entonces antes de empezar esta introducción un poquito larga quiero mencionarte eso. Y segundo, si tienes problemas con las escalas o no conoces la armonía de las escalas pues hay que estudiarlas. Y para saber bien las escalas obviamente te recomiendo mi vídeo 5 técnicas, 5 escalas para rock y metal donde ahí tienes las escalas principales que vamos a ver en este vídeo. La idea es que vamos a ver, vamos a hacer esta sección vamos a hacerla en... con los acordes de re re mayor un si menor la mayor re mayor entonces tengo la tonalidad de re, entonces toco la escala de re y como pongo el leak neoclásico, esta es la parte complicada porque... a ver, vamos a ver nosotros estamos acostumbrados a decir el leak neoclásico, entonces el leak neoclásico estamos hablando de seguro de power metal o metal neoclásico entonces todas esas, todos esos temas están en escalas menores entonces que voy a hacer si una canción por ejemplo de rock rock pop ¿no? pop o rock comercial está en mayor ahí viene el tema, es de repente por eso no te salía amigo y esto es, esto es lo que vamos a hacer, primero obviamente tienes que saber cuáles son tus leaks neoclásicos entonces si tú tienes un leak neoclásico lo único que tienes que convertirlo es en menor y en mayor pero tú dirás ¿cómo hago eso? pues muy sencillo, ya tienes el leak, entonces lo que tienes que hacer es fijar, acordarte cómo son los leaks neoclásicos básicamente tienes melodía y tienes técnica entonces las progresiones, bueno las progresiones acá se van a obviar porque... o sea más dicho los... 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 los acordes, claro entonces, pero tienes algunos leaks importantes, imagínate, se supone que ya... lo que si estás viendo este vídeo es porque ya sabes escalas mayores y escalas menores ya sabes los leaks, entonces lo que tienes que hacer es básicamente poner las técnicas, pero no te tienes que olvidar de los leaks entonces, acá voy a hacer, por ejemplo, estoy en la escala de re mayor, por ejemplo, entonces... ya, entonces... lo que puedes hacer, por ejemplo, es una idea, los grupetos de 4 entonces tienes grupetos de 4, haces con la escala de... si menor, pero terminas en re mayor entonces... entonces... si tú pones eso y le añades encima eso un leak neoclásico, por ejemplo, un pedal entonces sería... y terminas en re entonces ahí tienes un ejemplo el otro ejemplo es hacer los arpegios entonces, por ejemplo, si tienes re mayor de ahí viene el si menor un la mayor entonces haces arpegios ¿el arpegio qué? de re mayor, pero por obviamente para poder meter un leak neoclásico necesariamente tienes que acordarte de los leaks y saber muy bien las escalas entonces, acá estoy haciendo re mayor si menor y un la mayor entonces, ahí tienes, puedes utilizar otro leak recuerda, en esta segunda parte, que de hecho estoy haciéndolo con... escala... con arpegios pero también puedes hacerlo con un sweep picking o de repente también lo puedes hacer con... pedales, ostinatos entonces, por ejemplo, si tú tienes re, si tú sabes que empiezas a re... y sabes que vuelvas otra vez a re, puedes rematarlo con un sweep picking entonces, ahí ya tienes un re, por ejemplo, entonces, puedes hacerlo también, no solamente con este re, puedes hacerlo con cualquier otro re entonces, otro ejemplo, por ejemplo, pues, podría ser, ¿no? estás en la escala de re mayor con pedales suena ahora, puedes hacerlo con speed picking también ejemplo, vamos a ver acá estás acá, re mayor o también lo puedes hacer acá, mira son diferentes ideas que te pueden ir saliendo y yo creo que, con eso, vas a tener una idea más clara de cómo usarlo por ejemplo, tienes open strings también, por ejemplo y terminas en la nota base, en re tienes que darle énfasis a re, porque en este caso, puesto que estoy en re porque es el acorde base en este caso, también puedes hacerlo con un open string más grave ¿ves? entonces tienes varias ideas son cosas pequeñitas no te olvides que tienes que darle una melodía o sea, es decir, cuando tú haces el solo en sí tienes que darle melodía si no, no va a sonar no es cuestión que pongas el lick hacer licks neoclásicos como tú lo entiendes en una progresión mayor no estoy hablando que la música clásica puede estar en mayor sino que estoy hablando en lo que tú has escuchado lo que tienes como background de lo que has escuchado ya te va a sonar siempre a menor en este caso, no porque acá estoy utilizando acordes mayores entonces, melodía, por ejemplo pones tu, haces tu jalada de cuerdas y haces tu speed picking y terminas en re ¿ok? eso es importantísimo o sea, acabar en la nota base de la tonalidad mayor ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora, vamos ahora a la progresión menor. En este caso ahora voy a hacer un re menor. Un si bemol mayor y un do mayor. Acá está mucho más fácil. Acá está recontra más fácil. Si ya tienes una tonalidad menor, ya está facilísimo. Ahí vas a poder poner tus leeks neoclásicos en cantidades. Ejemplo, voy a hacerlo un leek neoclásico propiamente dicho, que está en re. Entonces sería así. Es un tema de Inwin Marpsing. Y de ahí tu pedal. Suena, entonces. Pero claro, el ritmo que vas a escuchar en la pista que voy a tocar en un momento. Vas a ver que el ritmo es súper comercial. No es metal, ¿no? Entonces, pero lo haces pues. Entonces, por ejemplo, ahí puedes hacer un pedal. Si ese está en re menor, entonces buscas pedal. Usar el leek neoclásico a la tonalidad. Tienes que averiguar los leeks. Por eso es importante acá la teoría y saber bien las escalas de memoria. Si no sabes qué tonalidad está tu leek o los leeks neoclásicos, estás frito. Entonces, acá es un leek neoclásico en re. Tu pedalcito. Ahí puede ser. Ahí le conoce el sweep picking ahí en los aspegios en cantidades, ¿no? Si es el re menor. Tu armónica. Acá sí no hay necesidad tanto de terminar en la tonalidad menor. Como se había hecho en la nota. En la nota base, ¿no? De la tonalidad menor. Que en este caso es solo tocando en re. Porque acá sí también puedes crear melodía ya no en re. O sea, no darle énfasis a re. Sino a cualquier otra nota de la escala menor. Ejemplo, por ejemplo, acá estoy acá. Entonces, acá sí es importantísimo la melodía. Acá sí tienes que sentarte, componer, haces tu melodía y de ahí le pones el leek neoclásico. Pero recordando siempre en qué tonalidades estás. Acá puedes utilizar arpegios también. Si estás empezando en re y terminas en re, puedes utilizar un arpegio en re menor. Armónico. Ejemplo, ¿no? Entonces, acá sí puedes utilizar tus pedales. Puedes utilizar tus arpegios. Puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas. Bueno amigos, esperando que te haya gustado este video. Y bueno, el suscriptor que me animó a hacer este video. Bueno, muchas gracias porque siempre con sus preguntas puedo hacer un montón de videos. Les recomiendo siempre ver los videos antiguos. En este caso, los videos cómo hacer o cómo tener nuestros primeros leeks neoclásicos y nuestras primeras progresiones neoclásicas o power metal. Te recomiendo que veas este video. Acá estoy poniendo el enlace de los dos o tres o cuatro videos. Tengo un montón de videos de neoclásico. Así que te recomiendo que veas los videos antiguos. Simplemente pones en el buscador que vean neoclásico y te van a salir un montón de videos relacionados. Así que espero que te guste este video. Animarte a suscribirte a mi canal. Animarte a ingresar a mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter e Instagram. Y también a mi blog. Saludos.